No sabe hablar el anime, no sabe lucha nada ¿Qué te habla? Es la idea Casi Pajatín Vamos a ver ahorita el el Yoshi que no vamos a ver al peor Joker del mundo según las dos Empezamos por PS2 PS2 Que rancio le dio el puño Le dio el puño a Yoshi Fito ¿Hizo eso en serio? No 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 Fijo a Randy Uy Lo agarra soltando a Chil dos veces con el jefe Los apoyos de parte de Fito Fito se apoya a sí mismo A luego Vamos a ver que Randy Si está comenzando bien Pero Fito ya la transición presentada Vamos a ver quién pierde el Yoshi primero Fito tirando ese Opti Man el huevo lo agarra cuando ya no hay Fito le gusta a Fito tirar huevos Pero que le gusta y también nos confirme si Opti la opte Bueno Fito ya está más Uy casi Si Cuando tiene que ver la mil churrando y no las hace pero vamos a ver Si señor Para que también esta cuestión de estarse de ahí comenzando Si 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 A ver gente tengan fe tengan fe Como les digo Chrome es un personaje muy rápido Tiene que hacer Escesivo y piso con Yoshi y lo usa de manera Efectiva Uuuu Ay 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Carl? ¿Creo que no hay salto? No había salto. No había salto, no había salto Ah no, sería de salto Si No, se perteneció mucho Fito Se agarran de los aquí al alto Ajá Uy 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 Muy lento creo el ataque para eso Si Bueno, podemos ver que hay bastante daño ya de parte de Trompe y Pito con el armor. Tiene que pegar una lan remontada ahorita. Uy, buen air dodge. Dos stocks de la misma manera. Bueno, no es la misma manera. Cuidado, jugando al paciente. Porque a Randy dejándolo regresar demasiado fácil hasta el final. Es mejor por cuidar al Stokes. La verdad. También hay mucha gente que no sabe cuando se le acaba el Super Armor a entrar mucho de Yoshi. Porque es en los 80. Y ahí puedes pegar un ataque fuerte y quitárselo. Pero si lo dejas a Yoshi normal, te va a costar que tengas en Stokes. Ya, esto sí Pito. Pero bueno, hablando de cuidar Stokes. Randy ahorita jugando con la última. 15% haciendo un poco de Dash Dance. Haciendo un daño decente para poder remontar esto de poco a poco. We grab. Oh, Down Smash. Después de Lepto. Uy. Suelta Shirt muy rápido. Creo que falló el B Reverse. ¿El Down B es eso? El Down B. No, eso es mucho. Me parece. Sí, sí, sí. Lo quiere comer. Se lo quiere comer. Pero había el daño. Uy, cuidado. Uy. 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 Bueno, sabes que el ataque no era fuerte. Uf. 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 El Daño. El Daño. 30%, 40%, literalmente. Uy, uf. Uf. Otro Downer. Uf. 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 Los dos. Que queriamos Harald ir ahi. Uy, otra vez. Buen stalling de Fito. Los dos buscando optil al mismo tiempo. Excelente. Ah, muy abajo. Si, pero tenia demasiado porcentaje. Mucho porcentaje. Vemos a Fito hablando con Yoshi. Yo me referia a DKM. No, DKM no esta. No se que pedo. No vino. No vino de DKM, entonces no vino. Milo que esta jugando literalmente pone buena. Milo juega, mira el stream, chatea. Atiende la trucha de las Smashouts todo al mismo tiempo. La capacidad de Milo. Vamos a tener un counterpeak, vamos a tener Smash. Milo arregla el baño porque Pacaco es una bomba. El gran de Milo arreglando el baño también. Encendiendo todas las distintas skills que tiene. Tenemos... ¿Cómo es más que spade? Smashville, estamos en Smashville. Kano olvidando el nombre de Stages. Que estúpida la gente que solo juega a ti, estúpida. Ranger no entendiendo la broma, otra vez. Porque lo transmitió la última. Y se muere, casi. Por el porcentaje literal, no fue por buen día. Vamos a ver cómo responde. Fito también está haciendo partida. Este matchup también puede ser un juego complicado para Randy por la falta de experiencia. Más que Fito juega bastante con Nathalie. Siendo Chrono y Roy casi la misma cosa. Se dan duro, le gusta darse duro. Cuidado con esa presión en el shield. Muy cuidado. No le quita Super Armor. Otro. El Fer lo agarra siempre sacando shield. No fuiste la round beat. Buena Backer. No conecta, se para bien Randy la verdad. Segundo salto, vuelve al stage. Aquí son Spike. El salto de Randy. No hay Take Shake. La bomba de Boss. Vamos a intentar IDI. Pero si IDI, papá. Si IDI acá. No se muere todavía. El huevo es... ¡No! Tranquilo, Jocidora. Trató de ir así. Esto está bueno. Esto está muy difícil para Randy, pero quita la primera stock. Está jugando un poco mejor. Vamos a ver si logra hacer daño. La verdad. ¡Uy! Sí, se vio peligroso. Sí, se vio muy peligroso. Aunque fue una buena intención. Sourspot Downby no mata todavía. Con B.A. 166% todavía se obtiene. Y está también en el skin de la marca. No sé qué están viendo ahí. ¡Brenjeron el Olbo! Un juego raro. No, o sea, ya. Es un Olbo que tú traes. ¡Gota! Bueno. Rande cuidando la última stock una vez más. Y haciendo buen daño. Sí, está subnodo. Bueno, ya ahora que Carlos dijo. Ya no. Bueno. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No, no, no! Es broma, broma. Pero estamos parejos ahorita. Buen Airsman. Rande. Buen B-Reverse. 75%. ¡No casiga! Probablemente Bo ferió ese rol ahí. Pero ve, viene. No hay poquitos. Dash está. Resulta de atrás. Randy no quiere irse a la orilla. Lo van a resoltar los shifts. ¡Uy! Chasing. ¡Uy! Trató otra vez. Hacer un frame trap. ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Excelente! ¡Lobby River! Repito. Vito aprovecha que Randy se queda parado. Sí. ¡Uy! Mira, casi otra vez. Buen barril, conectar. Tener un command ring es algo súper necesario. Bueno, no es necesario. Pero en el sentido de que se consigue la ventaja para un jugador que tenga un personaje que lo detenga. Fito la sigue jugando. Fito la sigue jugando. ¡Uy! ¡Casi su poder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El amigo se está muriendo aquí. Es el otro. ¡Cuidado! ¡Cuidado!